Existe muchas maneras de armar la ballesta, la ballesta es un arma que muchas personas ahora están sacando, están desesperadas, desesperadas por jugarla, desesperadas por utilizarla, que les digo chicos, háganlo, pruébenlo, pues claro, pruébenlo, eso es lo que haré yo hoy. Mi trabajo en este video hoy es simplemente abrir los ojos o simplemente darle a entender mi punto de vista respecto a esta arma, repito, dar mi, mi, mío punto de vista sobre el arma. Si alguien le puede ofender mi comentario sobre el arma, este no es tu video, te puedes ir a ver novela, ¿vale? Realmente lo adviento, si eres sensible a los comentarios sobre las armas, si te duele, ¿vale? No hay nada que hacer hermano, voy a hablar con la verdad de lo que veo. Esta es una partida rápidamente chicos, en la cual estaba probado el arco, si, la ballesta, como puede ver, esto, esto, esto no llega, ¿vale? Esto es una de las primeras configuraciones que probé, esto realmente sirve, ¿sabes para qué sirve esto? Mira esto, mira esto, ni de cerca, esto, esto es una ballesta o un rascaespalda, esto es un rascaespalda, creo que puede ser esta configuración que he puesto, el rascaespalda de Battle Royale, ¿vale? Vamos a rascarle la espalda a los enemigos y no llega tan lejos tampoco, pueden ver su alcance de disparo, no es tan lejano, es una cosa bien simple, pero bueno, es una configuración, probemos otra, voy a ponerle termita, voy a ponerle una cuerda más tensa, es decir, para que dispare mucho más lejos, con más presión, a ver qué tal, porque puede ser también que la configuración no sea perfecta, pero también una configuración muy mala en un arma o en cualquier cosa, no es para que el arma sea tan malo, pero bueno, voy a cambiar rápidamente, y por eso vamos a probar en una partida nueva de Battle Royale, pero como siempre te acabo el video, ¡vamos intro! ¡Hola chicos! ¡Bienvenido nuevamente a mi canal! Entonces les traigo un videazo, como saben, probando la ballesta, esta, esta, la ballesta, esta, esta, cambié de configuración chicos, hice una partida anteriormente que tuve que salirme, realmente, realmente, la bala caía delante de los pies de mis enemigos, ¿vale?, realmente una locura, ¿vale?, una locura, y dije, bueno, déjame salir a probar otra configuración, a ver si con esta configuración que le he puesto, eh, si la flecha llega un poco más lejos, y le puse un poco más de daño, es decir, que le puse este como termita, ¿vale?, me gusta, me gusta, me gusta, vamos a probar si ahora realmente, eh, con esa manera, eh, vale la pena, ya le he probado de, 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 de diferentes formas, y bueno, me falta solamente esta, en todas las anteriores, me ha parecido una caca, ¿vale?, lo estoy diciendo, lo siento, ¿vale?, lo siento, si eres frágil, bueno, hoy, hoy, yo cuando critico un arma, es porque la voy a criticar, ahora, vamos a ver el lado positivo, para mí me ha parecido una caca, pero bueno, espero que realmente valga la pena, como arma, realmente, en serio, sé que es una pistola, pero estoy seguro que una espada hace más daño que esa arma, bueno, te lo juro, pero bueno, en modo termita, espero muchas expectativas sobre esa ballesta, ¿vale?, porque en modo termita, si sé que da mucho, mucho daño, da como, creo que da como 100 de daño, y si da 100 de daño, creo que son dos flechas, son dos flechas, estaría muy bueno, de todas maneras, vamos a ver, ya que las ballestas, estilo y recarga, claro, es así realmente, como es el arma, en ese aspecto, no, 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 no esperen, una ballesta, y tengan 12 balas, debajo de eso, subiendo, no, hermano, ¿vale?, una ballesta, kittypon, kittypon, así, pocas palabras, basta, hay bastante gente en esta partida, así que, pues, nada, hubo un momento, vamos a empezar por aquí, este se le usó un bombo en papel, el orale, abarcao, abarcaísimo, tómalo, mijo, hija, me voy, me voy, hay un matazón aquí, hay tiraderas de tiro aquí, no, y voy a sacar la ballesta bien rápido, ¿vale?, estoy desesperado por la ballesta de Chornow, ¿verdad, babi?, mira, así va a ser la ballesta, pero con termita, así, con termita, hello, daddy, es decir, que voy a tirar flechas con eso, hello, daddy, es como tenerle una raíz, normal en la mano, creo que la raíz, bueno, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, uy, tengo un chalequito de Chornow, me voy, me voy, chicos, vamos a buscar el arma, a ver qué tal, con la configuración mía, eh, ¿qué puedo decir, chicos?, ya tengo mi, chara, ya, ya, ballesta, esta, 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 yo espero que Activision no saque ni, 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 ni ruleta de la ballesta, ¿vale?, por favor, no la saques, en serio, a menos que le hagas el superpoder, bueno, vamos a probar, porque si está buena, sí, puede ser que valga la pena, pero bueno, no pasa nada, vamos a ver, qué tan buena puede ser, me gusta, el apuntado no es tan lento, la he configurado mucho más rápido en apuntado, mira, uy, espérate, mira, vamos a ver las primeras víctimas de ballesta que van a aparecer, o seré yo con la ballesta en la mano, primero que se van a perecer, me voy, me voy, a coger la altura que se mejora mi colón, uy, vamos a ver aquí, eh, mira que se ha tumbado aquí, ven acá, bebé, hola, le di una flecha y no me lo robé, con un flechazo no me lo robé, hola, bebé, hola, bebé, abarcado, uh, oye, lo quemé, es rarísimo, oye, lo quemé, ah, no, ese men no tenía ni vida, mira cuántos flechazos para tumbarlo, después del piso, ya derribado, tengo que darle tres flechas para poder matarlo, bravo, bravo, es una ballesta que hace menos daño que, que no sé, vale, que la espada, vale, la espada hace mucho más daño que eso, me voy, me voy, eh, 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 esto que, me voy, me voy, me piro, adiós, vamos a seguir buscando people, para eso estamos aquí, para probar mi, 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 mi respectiva ballesta, a pesar que te digo una cosa, la ballesta, me gusta, está chula, a ver, me gusta el aspecto de que, de que está chula de su estilo, vale, pero su forma de disparar, ya la he jugado, ya, como tres veces, vale, primeramente, la he probado diferente, la he probado en entrenamiento, no, no, de todo, eh, tiene mucha forma de crearla, y creo que esta es la más eficaz, la más eficaz totalmente, es esta ballesta, yo, no, no, no considero, que, que las otras, eh, funciones que he hecho, es decir, las otras, que he creado, sean buenas, para nada, para mi, en el uso, cuando lo usé, cuando peleé contra el enemigo, vaya, me sentía que estaba peleando, a, a los puñetazos, en vez de ballesta, vale, como que, te tiras un tiro, es decir, tiras una flecha, flecha, luego te escondes, después tiras otra flecha, luego te escondes, menos cuatro flechas, tengo que dar, tengo una ballesta, que tengo que dar un tiro y recargar, y aún así, no elimino a nadie, vale, entonces, ahí, me pongo a pensar, si realmente, vale la pena, o no, esa arma, no, por el simple hecho, de si ya hace, elimina a uno o dos tiros, sino, por el tiempo de recarga, que tienes que usar cada cinco mil, uy, espérate, aquí llego, gente, vamos con los players reales, a probar ballesta, no con bolsito, players reales, es que me hagan el aquello, no importa, vamos a ver de qué manera, yo mato los players reales con esto, ven acá, lo que ahora sí, ahora sí, la flecha, como pueden ver, chicos, si llega mucho más lejos, va, no, no va a estar el men, uy, pero aquí, hello, darling, cariño, bebé, me mató, dontero, se quedó sin internet, tres flechas, chicos, tres flechas, espérate, aquí hay gente, perdón, hola, bebé, mira, lo que sí me gusta es lo de la termita, que hace, le hace daño de Ariel, ¿sabes? hace un daño a Ariel, sí, daño fuego a los dos, como pueden ver, le hizo daño fuego a los dos, me gusta, uy, mira este, hola, bebé, sí, chicos, la única manera de pegarle a alguien o es que se quede parado o se quede sin internet, nada, mentira, se le puede pegar bien a la gente, pero, pero es muy mala, es muy mala, no mata a nadie, venga, bebé, hola, bebé, hola, bebé, otra cosa, chicos, recuerden, yo estoy probando la ballesta, no estoy haciendo un reto de jugando, solo ve su squad a ballesta, y, 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 y te voy a decir, uy, espérate, que hace este min, a la locura, a la bestia, es un disparo y recarga, un disparo y recarga, uy, espérate, que para atrás, nos parece que aquí hay otro squad man, en serio, se me va a complicar la partida, en este momento, jugando, uy, mira acá, es lo tal, 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 ven acá vos, ven acá, que tú si eres un boss, el player es por tu lado, pero un boss, dame el otro flechazo, dos flechazos, el boss y no lo mato, coge tu K47, viejo, ya, basta, dios mío, ven acá, 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 abarcado, hija, bien, 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 a serio, sal de la pared, sal de la pared, no, no, te voy a tirar yo con un arco esto, yo, uy, mira donde se me va aquí, hola, bebé, que hace, que hace que esconde yo, cosita, mastodonte, abarcado, hija, no, 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 chicos, chicos, si te gusta, creete Robin Hood, no, Robin Hood usaba arco, Guillermo Tell, que usaba ballesta, eh, por favor, en serio, uy, mira, no me voy aquí, no, hermano, es que, chicos, lo, 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 lo digo y lo repito y no me atracaría, es horrible, es horrible, te lo juro, que asco de ballesta, vale, no sirve para jugar, si quieres divertirte y pasar trabajo, bueno, ahí está, eres masoquista, quieres pasar trabajo contra tus enemigos, juegas a ballesta, es que esto es un reto, jugar a ballesta debería ser un reto, considerablemente un reto, vale, como digo, cuando quiero criticar un arma, lo hago bien fuerte, porque verdad que esta arma, está de asunto, es la verdad, no queda de otra, pero bueno, no pasa nada, seguimos probándolo, que para eso estamos aquí, hola, ven, mastodonte, cosita, ven acá, cariño, ven acá, no con una ballesta, viejo, no tengas que tener miedo, no, no feel with me, ven acá, saca la cabeza, serio, saca la cabeza, viejo, Dios mío, ya, me estoy estresado, no, no, no me bajar, no me bajar, uy, se me hizo invisible el short now, se me hizo invisible el short now, uy, mira, se le hizo la que yo a uno, uy, me voy echando, me voy, me voy, me piro a Dios, me voy echando, ya, uy, lo veo, es lo tal, cariño, bebé, mastodonte, ven acá, oh, padre, a la bestia, tú te imaginas, tú peleas, uh, no, tú sabes que peleas si puedes ganar, no, yo no sé si puedes ganar esa pelea, vaya, vaya, siento que es un reto ganarle a alguien con pistola, vale, tú con una ballesta y él con pistola, yo estoy seguro que el de la pistola te mata, te lo digo yo, te lo digo yo, yo creo que la pistola te da los cuatro tiros en lo que tú recalcas la segunda bala, o la tercera, no sabemos en cuánto eliminas tú con la ballesta, porque le da dos, tres tiros a la gente y no le hago ni cosquillas, está la cosquilla, este es la rascaespalda de Carlos Último Ball, la ballesta, en rascaespalda, vale, mira esto, ven acá, dame un besito, uno, ya le di, ya le di uno, no, mano, no, mano, S Presidente, no, hermano, lo voy a eliminar así, hermano, vea, basta, ya veo, ya, ya, es que me estresa no dar un tiro con esto, y cuando lo das no eliminas a nadie, ven acá, bebé, sal, 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 y yo juego bien a distancia, me imagino las personas que tengan que están usando esto desde cero esto es como como el día que estaba lo probando que había que sacar no me acuerdo creo que era la 2 era era como como un ataque cuerpo a cuerpo que decía que tenía como 100 daños y al final tenía como 40 realmente lo que hacía de daño en la partida cariño de la base 47 47 lo siento hermano lo siento no puedo pelear con una ballesta ya ya me estoy dando mira me está dando algo me estoy enfermando en la salud lo primero loco me estoy enfermando con esta ballesta tener esta ballesta en la mano y ya un tanque tanque versus ballesta ya videazo no pasa nada tranquilo ahora voy a hacer tanque versus ballesta no 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 vaya ni me ofendo voy a pelear contra el tanque y la ballesta ser el hombre y la ballesta ser el guillermo termo moderno pero si lo que sí me gustaría de esta ballesta sacrosa es dar un tiro épico si con la ballesta va un tiro lejano pero con la ballesta me gustaría hay ballesta con gas hay ballesta con bomba adhesiva también vale hay ballesta es decir esa misma ballesta mira mate a un bot no puedo creer ese bot andaba yo creo con un pomito de pomada ese men no tenía vida para nada pero bueno al final lo pude eliminar mira le he dado dos tiros a este no lo mato no no lo hago paul me has robado mi mi bot paul me has robado mi bot no seas tan hoy no hoy no me está mirando hoy no me está mirando me voy para atrás me voy para atrás me está mirando el tanque me está mirando chicos me voy me voy que ese men no puede joderme a mí ay no y no es uno son dos no es uno son dos vale no puedo creerlo son dos dos en el tanque creo que llegó el momento ahí está el momento donde nos separamos el momento donde vamos a enfrentar a un enemigo y tenemos que por el bien común cambiarte por un f h j así que le voy a dar la vuelta al mapa porque porque yo necesito esa caja yo necesito esa caja no pasa nada fuiste muy buena conmigo me diste mucho amor y me voy me voy nada me está tranquilo tranquilo ballestica no te estreses chiquita no te desesperes no te desesperes estarás conmigo estarás conmigo mira 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 que como hay no me ves si me amarras aquí otra parte ay 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 oi me veo para que río hello darling no me falles ahora vale por favor no me falles ahora Ahora, no me falles ahora. Uy, me lo guío. Ven, ya de aquí. A ver, me mató antes, cosita. ¡Uy! ¡Hola! ¡Han rachado! ¡Hija! Oye, hoy me vio. ¡Uy, uy, uy! Tranquilo, papi. No, no te estreses. Son de paz, ¿vale? I believe I can fly. A sereno, venga, pa' arriba ahora que tengo una ballesta y no tengo miedo en usarla. ¡Tengo una ballesta y no tengo miedo en usarla! ¿Qué quieres, pelear conmigo? Si yo soy... I am de ballestero now, bro. No, en serio. Yo te digo a ti, me voy por aquí abajito por si me meten un te miro y te tanqueo. Vale. ¿Qué situación? ¿Qué situación? ¡Uh! ¡Ey! ¡Caja! ¡Caja ahí arriba! ¡Caja ahí arriba! Me voy, me voy. Usa balas de Franco, la ballesta. De todas maneras, siempre hay alguien que la quiere usar y verla por sus propios medios. Es lo que digo, pruebenla chicos, no tengan pena. Y trabajo, ¿quieres pasar? Bueno, esto es pasar trabajo, ¿vale? Esto es nivel dios supremo, los arcoiris de pasar trabajo. Uy, espera. Me naga bebé. Me naga bebé. Un duelo. El hombre. Y el tanque. El hombre y la máquina. Ya tienes dos tiros. Ya tienes dos tiros. No me va a dejar. No me va a dejar y me vas a joder la partida. Tú con el tanque ese. Coge bebé. No me va a dejar y me vas a ver la partida con el tanque ese. Oye. Oye. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas a comer la zona. Te vas a comer la zona. Por la bebé. Uh. Ay, viejo. Uy, me están tirando con la ojo. Me están tirando. Me están tirando el chico. Verga. Por la bebé. Arcao. Ah, no, no, no. Arcao de qué? Uh. Menos durísimo. Verga. Toma de nuevo. Toma de nuevo. Uy, lo bajé. Lo bajé el tanque. Lo bajé el tanque. Oh. Hola, cariño. Hola, cariño. Hola, cariño. Arcao. ¡Hija! Ustedes no tenían vida. Hola. Casita, matodote. Hola, 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 hola. ¡Amarcado! ¡Hija! Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado mi hoy. Nos vemos en el próximo video. Como pueden ver, a mí la ballesta realmente no me gustó para nada. Los quiero mucho. ¡Chao, chao!